Y ya hubo un rollo de heronía Ok Ahora todo está pendiente de ella Quiere copiarla el piquete y su flow Envidiada por ser de la más bella Pony para seducir no ella tiene el no Y en rebeldía Se va de noche y vuelve de día Nunca sola suerte con los míos Pero es la forma que la mira Porque La vida es en el recontrol Me la dejo tener buen control Vamos para aquí y cobro un atador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Me la dejo tener buen control Me la dejo tener buen control Vamos para aquí y cobro un atador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Y me queda que mata Yo sé que te encanta No me traves con la cita Si ya sabes que te encanta Si te gusta de hablar siempre pide regancha Pa' mi no me dejo porque se te vea la cara Que te calientas con mi movimiento Eso que te fascina cuando estamos en el momento Cuando no te reno siento que reviento Pero llega la noche y se me borra, se recuerdo No sé pa' que te preocupes si yo soy tu atar Es que solo que te digo la noche se levanta No necesito que nadie te pide Yo tengo control que tampoco se te olvide Me la dejo tener buen control Vamos para aquí y cobro un atador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Me la dejo tener buen control Vamos para aquí y cobro un atador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol La baby tiene control y el marido descontola Salga un poquito de arriba Se anima y yo sé Chapa chapa y chapeadora Su mirada se se tentadora Quiero tener que pa' mi solo a solas Me dice que no pare y que la pegue a la pared Quiero que la castigue y que la enseñe como es Voy a ponerte a moquear ese tonto va a estar suelto en los hoteles Y al filo hasta agua bendita en tu carita Luz y fuerte Ella sabe lo número que manejo Cara de baby con la banda como un viejo Estamos de festejo que quiero darte y no consejo Venta al espejo pa' que vea tu reflejo Ando navegando en mi automóvil como un viejo Ella cambió la zona solo cuando yo me dejo Puede tener el control pero yo los manejo Así que no me compare con ningún pendejo ¿Ok? La baby tiene buen control De la disco tiene buen control Vamos para aquí y cobro un atador Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Las baby tienen el control De la disco tienen el control Salen pa' la calle con los matadores Y nos volvemos a casa hasta que salga el sol Salen pa' la calle